El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a nuestro paso a paso. ¿Cómo va todo? Nosotros felices de estar nuevamente con ustedes, compartiendo un programa más para montarnos en este bus, en este avión, en este superpaseo que es la paternidad. Doña Mónica, ¿dónde lleva usted? Don Leo, ¿cómo va? Bien. Aquí haciendo carrizo, porque usted en cualquier momento lo va a sorrir a uno y en cuanto ocurre un accidente al aire. Ah, no, entonces acabamos de una vez la encuesta para empezar este programa. Bienvenidos a todos ustedes, pueden responderla en su casa, porque el tema que nos convoca hoy no es solamente un tema de interés femenino, sino para los hombres también. Porque nos interesa como parejas, por la salud de ellas y porque a nosotros también nos puede afectar directamente en algún momento. Para empezar este programa, entonces, hagamos la guieta encuesta que la pueden responder todas las mamás, hoy representadas por Mónica Londoño. Sí, señor. Mónica, primera pregunta. ¿Ya no juega golosa porque podría inundar el cielo? Sí, señor. Muy bien. Segunda pregunta. Cuidado, cuidado, con cuidado. Cada vez que se ríe, parece que hubieran abierto todas las compuertas de Durituango. Sí, señor. Ay, ay, ay. Una trapeadora, por favor, ahí. Cada vez que va en carro, cuando pasa un policía acostado, deja su rastro de agua. Sí, señor. Muy bien. Cuando tose, ¿tiene que hacer un carrizo más apretado que el metro en hora pico? También. Cinco. Cinco. ¿Se ha preguntado si el piso pélvico también se puede hipermeabilizar? Sí. Esa no. Esa no, es una pregunta. Esa no, es una pregunta. Pero puede ser una pregunta que ya hacen muchas personas sobre nuestro tema hoy, que es el cuidado del piso pélvico. Yo personalmente lo viví también con mi esposa. Yo creí que en algún momento iba a tener que comprar pañales igual para los hijos y para ella, porque es una cosa muy común en las mujeres. Pues bienvenidos a hablar este tema así, desprevenidamente, porque es algo que nos pasa a muchas más de lo que se imaginan. Este fin de semana compartí una publicación en Instagram contando más o menos la historia. Yo podría ser perfectamente la vida real. Tengo una incontinencia leve al esfuerzo, creo que así es su nombre técnico. Y nos pasa a muchas mujeres, sobre todo después de los embarazos, los partos, e incluso sorprendentemente recibí muchos comentarios de muchas mujeres que aún sin ser mamá les ocurre. Entonces, pues este tema dije, hay que compartirlo, hay que hacerlo un poco más masivo, hay que crear conciencia sobre nuestro cuidado del piso pélvico, pues finalmente es donde crecen nuestros hijos, quienes decidimos ser mamá y las que no, pues es nuestro cuerpo, el lugar que tenemos para vivir. Y vale la pena prestarle atención a esas cosas de las que poco se habla, sobre todo como por pena. Y cuando uno cuenta abiertamente se da cuenta de que somos muchas, bienvenidas al club y que hay algo para hacer, sobre todo que es lo importante. Hay que tomar un poco de conciencia, hacer juiciosas algunas recomendaciones o seguir algunas recomendaciones que los expertos, que no son muchos, saben y tienen para nosotros. Y pues bueno, hoy tendremos a una de ellas aquí con nosotros contándonos al respecto, pero pues como es costumbre, en paso a paso abordaremos el tema desde diferentes puntos de vista. El caso y la gran conclusión es que pasa, pasa mucho más de lo que nos imaginamos y hay muchas cosas para hacer, sobre todo cuando aún estamos a tiempo. Luego, creo, y ahora averiguamos, la cosa se complica y eso hay que operar y no siempre la cirugía es solución. Entonces, nada, a tomar cartas en el asunto ahora que se puede. Pues si en lugar de una fortuna para usted es un problema, la liquidez, llámenos al 268-6033 y aprendemos todos de hoy de este tema de la salud del piso pélvico, porque más allá del humor que pueda generar, pues también hay una incomodidad permanente que no sabemos por cuánto tiempo puede durar, si se puede evitar, si se puede curar, si a nosotros también nos puede dar como hombres que dicen que a los ciclistas, por ejemplo, ahora que está tan de moda el tema del ciclismo, puede ser un factor importante ahí, pues llámenos 268-6033, cuéntenos sus experiencias, sus inquietudes y aprendemos de este tema hoy, del cuidado del piso o suelo pélvico. Antes de entrar en materia y desarrollar el tema de hoy, vamos a conectarnos hoy principalmente o muy específicamente desde la emoción. Es un video que no tiene hoy relación alguna con el tema directamente, es un video que se hizo para una campaña en la que se invita a la donación de órganos. La mamá de este bebé que van a ver murió en el parto y la persona que está de negro en el video recibió el trasplante del corazón de la madre que murió. Y el mensaje en el fondo es también, quizá a veces lo que necesitan los hijos es solo eso, escuchar nuestro corazón, más que los gritos, más que la cantaleta, más que los golpes, más que los regaños, más que las palizas, es eso, escuchar nuestro corazón. Dicho esto, visto esto, tan bonito, conectados de una vez, entonces con nuestro tema de hoy, que es el cuidado del piso pélvico, y de una vez, démosle paso a nuestra vida real. Hoy en Paso a Paso tenemos dos vidas reales, dos casos diferentes para hablar sobre este tema tan interesante. Tres, yo me uno. Ah, bueno, sí, 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 no, yo podría también aquí aportar muchos temas. Complementar, hoy somos varios. Bueno, nos acompaña Shirley Martínez, ella es mamá de Sebastián, de Nicolás y de Jacobo, que tiene tres años y medio, Jacobo, tercer hijo, terapeuta alternativa, y nos acompaña por este otro lado, Sara Isabel Rosillo, que es además, no es mamá, pero es una mujer que se está entrenando y quiere aprender, quiere saber cómo fortalecer su suelo pélvico por un tema de salud. ¿Para ser mamá? No, estoy haciendo entrenamiento funcional, pero a futuro, pues sí. Bueno, ya decía yo, esto nos pasa más comúnmente a muchas de lo que a veces pensamos, y hablarlo así abiertamente hace que muchas, a su vez, se sientan identificadas y digan, ve, esto es más frecuente, no es a mí sola, tampoco tengo que tener tanta pena y todavía, y aún estoy a tiempo, o es justo el momento de tomar cartas en el asunto. Entonces, empecemos por la que es mamá, ¿cómo ha sido la historia con el tema de la incontinencia y el cuidado del piso pélvico? Comencé un día, tuve tos y tuve fugas. Pero esto fue después del tercer embarazo. Antes nunca, antes nunca, antes nunca, antes nunca, todo súper bien. Tuve, pues, como una fuga y yo dije, ay, ¿cómo así? Yo también me voy a miar. Entonces, yo ya seguía a la doctora Lorena en Facebook y le pedí una cita. Ya luego estornudaba y también yo hago yoga y hago posturas invertidas para posesionar los órganos internos nuevamente. Pero la vejiga como que no se reacomó. Como que no, no, pero es que Jacobo pesa 21 kilos y la casa es de dos pisos, entonces yo subo y bajo con él cargado porque me da miedo que se caiga, él tiene autismo y tengo que estar pues cuidándolo mucho todo el tiempo. Y ya llamé a la doctora Lorena, hicimos valoración e hicimos pues trabajo y pues yo en este momento ya no, ya toso y no me pasa nada. Ya me he cargado sin problema. Ya me, no, yo me puedo reír pero no, no me pasaba. Era cuando estornudaba o de pronto también un día me dio migraña y tuve vómito y en ese momento también y yo dije, no puede ser. Me hará un vómito por los dos lados. Sí, entonces yo dije, no, no puede ser, ¿qué hago aquí? Y ya pues trabajando este tiempo ya no me ha dado nada más. Ese fue como el diagnóstico inicial, bueno, o lo que ocurrió inicialmente y por este lado, porque ya vamos a entrar en detalles. Bueno, yo soy entrenadora de ejercicios funcionales, tengo aproximadamente un año practicando esta área y bueno, como básicamente era como nueva en el tema, comencé como a investigar, sabes, como para meterme un poquito más en el cuento y vi una publicación de lo que era el piso pélvico y bueno, pues todo lo que lleva de la mano es lo que es el piso pélvico y descubrí pues que había un tratamiento para fortalecer este músculo, sabemos que cuando este músculo tiene una fuerza muy bajita podemos caer en lo que es la incontinencia urinaria, pues y todo ese tipo de cosas. Y bueno, acudí pues a la clínica y allí me dieron toda la información necesaria, incluso ahorita me están instruyendo para hacer los esfuerzos necesarios en mi piso pélvico al momento de yo hacer mis ejercicios. Y obviamente pues prevenir y no caer pues en lo de que me haga chichis al reírme. O sea, no has tenido escapes, es como decía Leo al comienzo, realmente preventivo. Sí, realmente es más que todo preventivo. De conciencia, un tema de conciencia además. Sí, un tema de conciencia y obviamente valga la invitación a la gente a que aprovechen la oportunidad de asistir a un tipo de terapias como esta, porque créanme que sí da resultados a futuro, ¿no? Sí, claro, a futuro. Y lo importante es pues que no caigamos en una incontinencia urinaria o de pronto retrasar todo ese tipo de enfermedades. Porque es que además las mujeres que hacen ejercicio, si no se tiene esa precaución, pues no sé yo qué tanto, un mal esfuerzo, una mala fuerza, una mala fuerza, un esfuerzo exagerado a la hora de un ejercicio puede tener las mismas consecuencias que... Sí, y fíjense que yo no lo sabía, o sea, yo no lo sabía. De hecho, en la terapia me han instruido de cómo debo tener mi piso pélvico, o cómo debo contraer para el momento de yo levantar una pesa, o sea, de hacer ciertos ejercicios. Yo antes no sabía eso. Levantar la pesa es uno muy frecuente, hacer payaso, saltar lazo con los dos pies, yo no puedo saltar lazo con los dos pies. No me toca día uno porque si no, pero ya estoy allí con la doctora Lorena trabajando fuertemente para lograrlo. Boxear, por ejemplo, me cuesta mucho, sí, pero bueno. Bueno, volviendo acá, ¿cuál fue entonces el diagnóstico? ¿Qué te dijeron? ¿Qué tan grave era? ¿Qué tan a tiempo estabas? ¿Qué empezó a suceder? Que estaba con incontinencia leve y empezamos pues a trabajar los ejercicios adecuados, porque yo estaba haciendo también los ejercicios de Kegel y todo esto, y no eran los correctos para lo que se estaba viviendo. Ahora hablaremos con Lorena de eso, pero los famosos ejercicios de Kegel son los que nos han mandado toda la vida de cuando estoy orinando, apague el chorro y vuelva y abra, apague y vuelva y abra. Mandados a recoger, ahorita sabemos por qué, bien importante. Entonces, bueno, ya pues como en el proceso y muy contenta porque pues con los ejercicios que se están haciendo dirigidos por Lorena, además de fortalecer el piso pélvico, también he bajado de peso. Sí, y muchas veces como tonificado el abdomen, entiendo yo. Sí, pues todavía no hay chocolatinas, pero sí. Claro, al momento de uno contraer el piso pélvico, uno inconscientemente contrae el abdomen. Entonces, digamos que estás haciendo como un esfuerzo simultáneo pues en ambas partes. ¿Estos ejercicios los haces periódicamente? Sí, diarios. ¿Te mandan a tu casa, tareas? Sí, diarios, los primeros días muy juicios a cada hora, ya después como no volvió a pasar lo hago más relajadita, pero siento que es un buen camino. Y te han dicho que hasta cuándo debes hacer ese ejercicio, simplemente ya se nota la diferencia, la mejoría. Es un músculo, pues yo dejé de hacer ejercicio y mírame que me engordé. Hay que seguirlo fortaleciendo. Entonces yo pienso que este también hay que seguirlo fortaleciendo, además que no es solamente por la incontinencia, sino que también abogamos a una mejor salud sexual también. Sí. ¿Tú los haces también? Sí, claro. Pues como te decía, a mí en las terapias me han instruido cómo debo presionar mi piso pélvico al momento de hacer los ejercicios y diariamente, siempre que voy a hacer un ejercicio, siempre estoy como el pendiente de alternar la contracción del músculo. Pero no es que hagas ejercicios específicos mientras estás en la casa. No, no. Yo hago, como te digo, ejercicio funcional. No, no. Simplemente voy al gimnasio, pues me gusta el tema de hacer ejercicio a diario. Y cada vez que voy al gimnasio, pues siempre estoy pendiente, bueno, si voy a fortalecer mis brazos, también voy a fortalecer mi piso pélvico. Entonces la idea es como alternar ambos. Porque allá deberíamos llegar, ¿no? Tener un grado de conciencia tal que aunque no nos haya pasado, seamos capaces de concentrarnos en nuestro piso pélvico. Porque claro está, hay casos más forzados en los que si no somos conscientes, perdemos el año. Bueno, y es que viendo lo importante que es el tema y la mayoría, pues no sé si hay una cifra específica de cuántas mujeres terminan con problemas de piso pélvico después de un parto. Pero yo imagino que son muchas, creo que son la gran mayoría. Muchos. Eso debería estar incluido, pues, en el curso de educación sexual desde el colegio. Es que es una cosa supremamente importante y que afecta además la vida, no solo sexual, todo el comportamiento físico de la mujer después de tener un hijo. Ah, ¿o tus hijos te han visto en estas? ¿Se han preguntado? Yo les cuento todo, entonces, y la novia del hijo mayor pues también pregunta y le cuento y está ya como más consciente de cosas. ¿Te ha pasado en medio de tu frescura para hablar del tema que te has encontrado muchos testimonios que se sorprenden y dicen, pues yo tengo lo mismo, a mí también me pasa? Sí, qué pena hablar de eso y vení, ¿cómo puedo hacer? Entonces, yo le digo, no, mira, yo he ido a este sitio, si te sirve, ¿ves? Pues bien interesante el tema, vale la pena, como decíamos al comienzo, hacer un poco de conciencia en esto, porque yo no sé si te advirtieron o les han advertido las consecuencias de dejarle a esto como tomar ventaja. Sí, claro, tengo muchas personas conocidas que tienen malla, ya porque se tuvo descenso de vejiga completamente y después de eso siguen teniendo problemas y pues como delicado, muy triste. ¿Tus partos fueron vaginales? Tuve un parto, el primero fue parto natural, el segundo fue cesárea porque era un mega bebé y el tercero, el ginecólogo me quería hacer cesárea, pelé y dije no, me preparé, fue natural, pero el caso es que Jaco ya pesa mucho y pues yo soy mamá gallina, protectora, entonces para subir y bajar las escaleras yo más bien como que lo agarro para que no vaya a tener un accidente. ¿Y en cuanto a ese tipo de posturas también les han hecho recomendaciones? Sí, ya las hago, entonces ya también me siento distinta, ya no me duele tanto las lumbares tampoco por estar cargándolo tanto. Y ese diagnóstico de incontinencia de esfuerzo se dio con tu tercer bebé, en los dos partos anteriores no tuviste ningún inconveniente. No, pero es que antes yo era muy deportista y me dejé también. Sí, muchas veces uno por desconocimiento se deja llevar y lamentablemente hay una edad donde te toca padecer por esas cosas. Pues bien, vamos a ir a la línea para que de una vez sepamos que estamos a tiempo de tomar cartas en el asunto. 268-6033 es el teléfono al que se pueden comunicar con nosotros y en la línea está María. María, bienvenida a nuestro paso a paso, María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, muy contenta con el programa, porque en este momento me llega. Qué bueno que estés conectada con nosotros, eres abuela de Alejandro. Sí. ¿Cuál es tu pregunta o tu experiencia, María? Mi experiencia es que en una histerectomía, bueno, total, cierto, quede bien, pero con el tiempo he tenido esa incontinencia. Entonces yo quiero saber si eso fue debido a fuerza mucha que tuve por esa histerectomía total con un estreñimiento muy mortal. Y en este caso el urólogo hace poco me recomendó no verme directamente, sino que me mandó primero unas terapias. Entonces yo quiero saber si eso fue de pronto por la histerectomía total, por el esterectomía que tuve o también por los añitos. Y les deseo una feliz tarde, los felicito porque nos enteramos de muchas cosas que a veces ignoramos. María, bueno, buena tarde. Muchísimas gracias y claro, ya entraremos a hablar con la experta acerca de las causas, no solamente son los embarazos ni el tipo de parto, sino que hay otras muchas más causas que hay que tener presentes a la hora o en el momento en que se haga un diagnóstico por incontinencia. También aprenderemos de los grados, cuándo estamos a tiempo de llegar, cuándo definitivamente tocará llegar a la famosa malla de la que por supuesto también hablaremos. Pero por lo pronto a ustedes, pues gracias por compartir la experiencia, por crear conciencia y por estar aquí con nosotros. Gracias. Muy bien, nos vamos a la pausa porque ya viene la famosa Lorena de la que no hemos hecho sino hablar y nos vamos a la pausa con el dato. Ya volvemos. Nuestro dato hoy en Paso a Paso nos cuenta. Tenemos la tendencia a hacer todo deprisa y priorizamos la atención a nuestros hijos y el trabajo. Sin embargo, nuestro bienestar físico y psíquico depende de algo tan sencillo como mantener hábitos de vida saludables y esto también es válido a la hora de cuidar nuestro suelo pélvico. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Ahí está Matías en nuestro mamarazo y de Paso a Paso aquí sí, ahí es problema de incontinencia alimentaria. Como diría Mónica, recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.tv, videos, fotografías, grandes citas pequeñitas son muy bien recibidas en este banco que tenemos para que compartan esos momentos especiales. A propósito de grandes citas pequeñitas, tengo que contarles que los vamos a incentivar a que las manden porque ustedes a veces no funcionan sino así. Debo decirlo y todo hay que decirlo, entonces para esta vez tenemos un concurso en el Instagram a partir de este momento van a entrar a buscar una fotografía, la última publicación para participar por un pase doble a un taller de disciplina positiva que estará dictando este sábado. Carolina Guzmán, el ABC de mi familia, será este sábado 16 de 9 de la mañana a 12 del día. La persona que gane comentando grandes citas pequeñitas entre las cuales haremos el sorteo. Recuerden que las grandes citas no tienen que ser de sus hijos, pueden ser que una amiga me contó, que mi hija dijo, que la hija dijo, de ustedes cuando estaban chiquitos, que el papá les contó, que ustedes dijeron. Tengo casos que los papás anotaban en servilletas y de esa servilleta todavía existe, pues mándenos las grandes citas pequeñitas para que hagan parte de nuestra pantalla que el banco de citas está como gastadito, no han vuelto a consignar. Entonces para que participen en el Instagram de Paso a Paso, arroba Paso a Paso TV, en la última publicación, taller de disciplina positiva con el ABC de mi familia, grande cita pequeñita y haremos el sorteo entre quienes participen. A los demás, pues valga la aclaración, pueden ir directamente a la cuenta del ABC de mi familia y pedir información al respecto del taller que será este fin de semana. La línea sigue abierta, 268-6033, hoy hablamos del cuidado de piso pélvico, ¿cuál es la especialización que atiende el piso pélvico? Ya no sé, será la ginecoplomería, la bañilería ginecológica, aquí tenemos una verdadera experta en nuestro Paso a Paso, que ya está aquí, la experta. Ella es Lorena Ávila, Lorena, bienvenida de nuevo a nuestro Paso a Paso, fisioterapeuta especialista en piso pélvico, por eso está aquí, porque ella es la experta, además, mamá de María Paz y viene de la clínica Somos. Lore, por fin la conocimos, dio la cara, aquí está Lore para hablarnos de esta especialidad poco frecuente, ¿no? Así es, poco frecuente, nos toca estudiar fuera del país, en Colombia todavía no en la especialización. Pero, inversamente proporcional, los problemas del piso pélvico sí son bastantes y van en aumento, según veo. Así es, el porcentaje sigue en incremento y pues, con el objetivo de disminuirlos un poco, ¿cierto? Porque tenemos que invadir, intervenir esas alteraciones, difunciones y no dejarnos afectar más nuestra vida psicosocial por una alteración o una difunción uroginecoloproctológica. ¿Cómo, cómo, cómo? Uro, urología, gine, ginecológica, vaginal, ¿sí? Urogine. Y coloproctológica de heces fecales, compartimento posterior. Uroginecoloproctológica. Con esta palabra vamos a entregar al próximo concurso de paso a paso, aprendiendo para que sepan pues y ya. Uroginecoloproctológica. Lore, que viene de la clínica Somos, anteriormente ya les habíamos contado que es una clínica de estética que curiosamente tienen muchos temas que nos interesan a nosotros compartir con ustedes porque sabemos que nos pueden aportar mucho a nuestra calidad de vida, precisamente el de hoy. Y antes de preguntarle a Lorena, que es el piso pélvico, para que nos vamos sintonizando, vamos a la línea. La línea está Rocío Moni, mamá de Juan Sebastián, 268-6033. Rocío, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, contentos de oírte. ¿Qué edad tiene Juan Sebastián? 30 años. Perfecto, Rocío. ¿Cuál es tu pregunta, tu experiencia? Bueno, yo estaba viendo el programa y yo hacía lo que ustedes están diciendo al principio del programa, de que abrir la canilla y cerrarla. Sí. Eso me lo había recomendado una amiga hace mucho tiempo, porque yo entro mucho al baño, a veces no me da tiempo, y más en la noche, yo entro mucho mucho al baño, día y noche. Un hermano me dice que yo de pronto tengo la vejiga caída, yo le digo, puede ser, puede que sí, puede que no. Lo que pasa es que yo tomo mucho líquido, tomo mucha agua, y si me pueden recomendar a, si tengo que ver al médico, si el normal o qué. Yo me levanto en la noche, me acuesto por las 11, y de 11 a las 6 de mañana, yo me puedo levantar 5, 6, 7 veces. Ah, no, Rocío, no estás durmiendo, pero nada. Muy bien, muchas gracias, y antes de que le resolvamos la duda, aclaremos bien qué es el piso pélvico, para que todos sepamos de qué estamos hablando. Perfecto, entonces el piso pélvico está conformado por músculos, ligamentos y fascias, la función principal de mi piso pélvico es sostener los órganos internos, cuáles en el caso de la mujer, vejiga, ampolla rectal, útero y canal vaginal. En el caso de los hombres no tienen útero, pero tienen próstata. Y también entonces sostienen... Con blanca. Completamente. Ok. Para responderle a Rocío, pues creo que nos adelantamos un poco, pero vale la pena avanzar en los tradicionales y antiguos ejercicios de Kegel, de esos que hemos oído hablar por muchos años, que a muchos nos han recomendado, que muchos hemos hecho. ¿Cuál es el problema de que ya no se usan? Kegel es la base para los ejercicios de fortalecimiento de piso pélvico, sí, no es que estén malos, no, es la base, por ende ha surgido una serie de modificaciones en los ejercicios y otras en otros ejercicios quitamos totalmente porque está alterando nuestro mecanismo miccional. Kegel antes, los ginecos y los urólogos les decían a los pacientes, mientras estés orinando, corta el chorro, suelta, corta el chorro, suelta para que fortalezcas tu musculatura de piso pélvico, está mandado a recoger, eso es para que tú sepas que lo que tienes que apretar y que relajar, pero no lo hagamos, ¿por qué? Porque si yo tengo deseo miccional, ganas de orinar, contraigo mi musculatura, el detrusor para orinar, pero si yo lo paro bruscamente, esa segunda contracción no va a ser la misma como venía con la primera y al final va a quedar orina en tu vejiga, eso es lo que me va a producir infección urinaria. Ese sería, Lorena, entonces un ejercicio más para tener conciencia de qué es el piso pélvico, dónde lo tenemos ubicado. Dónde está ubicado, a veces contraiga piso pélvico, ah señora, muy bien, las orejas las está apretando súper bien. Sí, o sea, les digo, vamos a contraer. ¿Llegamos a ese punto en serio? Total, entonces contrae piso pélvico, la valoración es esa, contraiga, yo entonces, ahí yo estoy hablando del paciente, si tiene percepción de dónde está ubicado mi piso pélvico, cómo lo activo o cómo lo relajo, si el paciente no está ubicado, contraiga mi piso pélvico, lo primero que hace es levanta glúteos, cierra piernas, aprieta el abdomen y el piso pélvico por ningún lado. Entonces ahí tengo que reeducar a ese paciente, enseñarle qué es el piso, dónde está ubicado, cómo lo contraigo y cómo lo relajo. Es la falta de conciencia, no saber qué es o dónde tenemos que apretar. ¿Cuáles son las principales causas que afectan nuestro piso pélvico más allá del desconocimiento de que existe siquiera? Ok, ese es el principal y yo creo que el peor, ¿cierto? Porque el desconocimiento nos lleva a realizar una serie de errores catastróficos que después vamos a mirar y, ah, sí, mira, por desconocer dónde está ubicado, cómo lo fortalezco, cómo lo relajo, es que me surgió esta serie de alteraciones. Entonces, otras actividades que me alteran el piso pélvico son los embarazos. El útero, nuestro bebé empieza a crecer y resulta que empieza a reposar el peso del bebé encima de la vejiga, por eso la embarazada tiene que ir con mayor frecuencia al baño con deseo de orinar para poder saciar su necesidad, ¿cierto? Entonces es porque hay compresión del útero sobre la vejiga. Otras actividades es la parte deportiva, la histerectomía con la pregunta que hizo ahora la televidente no es que sea el factor determinante, sino que si me quitan un órgano en esta parte pélvica va a haber más espacio, es como si yo quitara este cubo, va a haber un espacio acá y por ende se pueden desubicar malos órganos, ¿sí? No es que sea un desencadenante de que tu médico te operó, te hizo la histerectomía y eso te generó la incontinencia, no, aparte de eso ya habla de un estreñimiento. Cuando uno, yo no tengo una fuerza muscular funcional y tengo un estreñimiento crónico lo que yo tengo que hacer es tanta fuerza para realizar la deposición que lo que estoy haciendo es que mi vejiga también esté bajando, ¿sí? O sea, activo los dos compartimentos, hago fuerza para poder eliminar y lo que estoy haciendo es una presión inadecuada sobre esa vejiga. Frente a la causa principal de los embarazos existe un concepto errado y es que esa incontinencia urinaria es causada por los partos vaginales principalmente pero muchas veces no es la forma de parto sino el peso mismo del embarazo. Exacto, el peso influye demasiado y acabamos de rematar con un parto entonces es una madre que en su momento del alumbramiento la gineco le dice, por favor contraiga, a ver, fuerte, fuerte entonces es una persona que no sabe que su piso pélvico no lo ha fortalecido durante el embarazo y aparte de eso cuando le dicen puje, es un pujo no efectivo entonces la paciente se quiere herniar ¿toda la fuerza la hace el cuello o toda la fuerza la hace en las orejas? En el otro cuello, en el uterino. Exacto, menos en ese, entonces una paciente que se va a fatigar con rapidez, una paciente que ya está cansada, es un parto largo, complicado, desgastante. ¿Eso le suma a esas nuevas que durante el embarazo no paran de hacer ejercicio? Por ejemplo, ¿hay doble riesgo de tener alguna complicación con el piso pélvico? Si tiene conciencia de su activación muscular, antes yo digo, hagan ejercicio durante el embarazo. ¿Eso es como una pesa? Porque es una barriguita que no va a ser descolgada, sino que es una barriguita que si yo activo mi piso pélvico es una barriguita que va a empezar desde esa parte superior, ¿cierto? Cuando llega la mujer embarazada a mi consulta, empieza a palpar y el bebé realmente está posicionado el ombligo para abajo, son barrigas caídas, son barrigas que cada vez comprime más la vejiga. ¿Todo esto relacionado con el embarazo dio pie a que ustedes crearon un programa que se llama Plan Mamá Feliz? Mamá Feliz, es un programa innovador, solo nosotros lo tenemos, en donde promovemos que la mujer sepa que es un piso pélvico, la preparamos, así como estos son músculos y nosotros tenemos días malos en donde, ay, me duele como el cuello, este músculo, tengo como un huevito acá. Cuando yo hago palpación, estos músculos también se estresan, se acorta esa fibra muscular. Entonces, si es una mamá que está próxima a dar a luz y mi piso pélvico, uno no tiene fuerza y dos está estresado, esta pelvis, esta cavidad, no me va a permitir que él haga esto. Entonces, yo por eso... ¿Y ahora podemos a la hora de pujar? Claro. Y entonces ocurre dos cosas. Uno, no me dilata lo suficiente el tejido blando para que salga mi bebé por allí y probablemente a última hora cesárea, ¿sí? Porque no hubo la capacidad pélvica para que el bebé saliera. Y dos, cuando mi periné, que es el músculo que llamamos la niés, ni es vagina, ni es sano, ese musculito tan importante en la mujer está rígido, lo que va a provocar es que se una el canal vaginal con el ano, entonces se desgarró la mamá. Que es bien frecuente. Exacto. Aparte de que se desgarró sutura, proceso cicatrizal, más engrosamiento, eso se convierte en una cadena. Y todo eso lo pudiéramos evitar con una buena preparación y generación de conciencia sobre el fisio. Así como nosotros los fisios reeducamos y tratamos alteraciones osteomusculares, mis colegas fisios convencionales, así mismo las colegas fisios especialistas en piso pélvico, tratamos musculatura de la parte pélvica. Tengo una pregunta para Lorena, pues le voy a dar paso primero a Andrea, que está ya con nosotros ahí en el 268-6033, mamá de Adaya. Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Me encanta poder comunicarme con ustedes. A nosotros nos alegra mucho Andrea también. ¿Cuál es tu pregunta, tu experiencia? A ver, lo que pasa es que mi bebé tiene 13 meses, yo tuve un parto natural. La verdad, pues yo sí pienso que me preparé físicamente, hice ejercicios antes del parto. Después de que tuve a mi bebé, sufrí una retención urinaria, sí. Fui a controles con el urológo, me hicieron exámenes. Él me dijo que sí tenía como una retención, pero que eso me iba a pasar con el tiempo, que me mandaba medicamentos para el dolor, sí, pero pues hasta la fecha no me ha pasado, yo no me siento mejor, siento inflamación adicional a eso. Pues mi vida sexual, la verdad, pues no la tengo normal, porque con mi esposa no he podido tener relaciones, porque me duele, me arde. Entonces, pues no sé, la verdad, aproveché el tema, porque pues para comentar mi caso. Andrea, buenísimo, porque además nos sirve para hacerle la siguiente pregunta, que tiene que ver con el tema sexual. ¿Qué tanto afecta o incide un buen piso pélvico o por lo contrario uno débil en nuestro desempeño sexual? Respuesta para Andrea, primeramente direccionarte a un buen urológo, porque si tienes una retención de líquido, no sabemos si es por un estrechamiento uretral, entonces hay exámenes que nos dicen cómo está el calibre, cómo está el diámetro de esa uretra, la uretra es esta, por allí si este tubito está obstruido, ya sea por una inflamación, ya sea por un cálculo, por múltiples razones, tu calibre va a empezar a disminuir, usted va a tener que hacer demasiada fuerza para eliminar, y como queda orina en tu vejiga, entonces va a surgir una serie de alteraciones, como son las infecciones urinarias. Si hay infección urinaria, si hay alteración en el pH vaginal, pues ella no va a tener una vida sexual placentera. Entonces, recomendación, consulta con tu urológo, en nuestra clínica también contamos con un excelente urológo, en donde podemos ayudarte. ¿Y de qué otra manera puede afectar esto del piso pélvico el desempeño sexual? Ok. Es el caso específico de nuestra televidente, pero ¿cómo más pudiese verse afectado? Claro, entonces como son musculatura, mira que ella tiene forma de ocho, esa musculatura tiene forma de ocho, rodea nuestra vagina, nuestro ano, cuando un músculo esté estresadito, toda esa musculatura es donde yo evalúo, ¿cierto? Cuando coloco mis dedos dentro de la vagina, yo siento puntos gatillos, lo que llamamos trigger point. Esos trigger point es un acortamiento de la fibra muscular que no debe, eso es involuntario, no debe de existir en esta parte. Entonces, un músculo funcional es aquel que se contrae en su máximo acortamiento y se relaja completamente. O sea, es tan importante saber contraer como relajar. Un músculo que esté ahí, más o menos, es un músculo no funcional. Si yo tengo un músculo, una contracción involuntaria, un músculo estresado y hay penetración, lo que va a producir es inflamación, dolor, lo que llamamos dispareúnia, dolor a la relación sexual. Vea usted. Es que ahora que Lorena habla de tacto vaginal, a mí mejor traumatizado, si quería preguntar, ¿qué tanto afectan esos tactos vaginales que hacen los médicos el piso pélvico? Para nada, no afecta absolutamente nada, afecta al esposo, aunque de pronto le quede gustando un poco, pero no, o sea, tendría que ser un tacto, una maniobra demasiado mal hecha para poder lastimar ese piso pélvico. O sea, si tú me tocas acá, tú no me lastimas, es un músculo, yo puedo palpar, de hecho la palpación no es una caricia, es una maniobra palpatoria, donde yo miro esa fibra muscular, cómo está, apriete, apriete, relaje, yo voy mirando toda esa cavidad intracavitaria para poder dar un buen diagnóstico. A propósito, Lore, de eso que puede afectar al esposo, me imagino te estás refiriendo a que ellos también pueden sufrir de incontinencia, generalmente uno escucha hablar de las mujeres y ellos tienen que someterse a veces a ciertos exámenes y tactos malucos, para ellos bastante incómodos, pero cuando un hombre va a ser evaluado, pues obviamente no hay otra manera de acceder a su piso pélvico. No, los hombres también padecen de incontinencias, alteraciones de su piso pélvico, también tienen la misma musculatura, a diferencia que no tienen canal vaginal y su uretra es mucho más prolongada, de resto la misma musculatura tienen los hombres y las mujeres. ¿Cómo empieza un hombre, uno le pregunta a un hombre, ¿sufre de incontinencia urinaria? No, yo no me orino, pero resulta que empieza a indagar en la historia clínica y es un paciente que se levanta cuatro y cinco veces en la noche. Y ahí para responderle también a Rosita. Exacto, cuatro y cinco veces en la noche por deseo de orinar, ¿cierto? Lo que llamamos nocturia. Esa alteración miccional hay que corregirla. O sea, posterior a esto le pregunto, cuando tú vas a orinar, ves que posterior a tu orina, el bóxer está húmedo por goteo de orina, ah, sí, eso es una incontinencia, o sea, la incontinencia urinaria no es que yo hice un vaciamiento completo y me oriné del todo, la incontinencia urinaria son los mínimos goteos de orina involuntarios. No debe salirse absolutamente nada. Ni hombre ni la mujer tiene por qué despertarse en la noche, alterando el sueño por un deseo de orinar. Entonces, un signo de alarma, por ejemplo, y ya hablamos de los demás, puede ser levantarse en la noche. No tendríamos por qué levantarnos en la noche. Por ahí puede ser el comienzo. Exacto. Entonces, la señora decía, pero es que tomo mucho líquido, ahí donde intervengo yo, le hago un calendario miccional, ¿qué es el calendario miccional? La paciente me indica cómo está su ingesta de líquido y cómo lo está eliminando. Entonces, es hora, líquido y orina. Entonces, tomé un vaso de té a las siete, oriné a las siete y quince, tomé un vaso de agua a tales horas, oriné a las siete. Yo con esa información, le empiezo a regular su frecuencia urinaria. Le hago un calendario miccional. Cuando eso nos toma ventaja, ¿qué puede ocurrir? ¿Hasta dónde puede llegar este problema? Bueno, yo creo que lo más terrible para todos es que lleguemos a una cirugía, ¿cierto? Las cirugías son muy frecuentes, las mallas. Esas mallas, es literal una malla que recoge todo tu órgano y lo coloca, va posicionada en los músculos pélvicos. ¿Qué hace la malla? Recoger. ¿Recoger? ¿Cómo reemplazar el piso? Exacto. Converso tu piso. Entonces, si es este mi órgano y está descendido, tengo un cistocele, cistocele es un descenso por canal vaginal. Cuando yo abro vagina, lo que veo es esto. ¿Sí? Entonces, dependiendo. Si es un grado 1 grado, yo puedo corregir. Si es un grado 3, se corrige quirúrgicamente. Entonces, hay donde las famosas mallas, que no me gustan, la verdad, recoge el órgano y vuelve y lo pone allá y lo ancla a los músculos. Pero como son los músculos los que están bajo en fuerza, con malla y todo, al año, vuelve otra de la paciente y dice, ay, esa cirugía estuvo mala. ¿No sirvió? No, sí sirvió, pero es que, ¿en dónde anclamos la malla? En los músculos. ¿Y dónde está la afectación? En los músculos. Pero ahora también contamos ya esas cirugías. Bueno, si me llegan, empezamos a fortalecer. Y si no tenemos otras opciones, que es el láser. El láser es una intervención no invasiva, no requiere incapacidad, entonces es como lo adecuado, dependiendo del grado de descenso que tengamos. Entonces, está claro, después de una cirugía de la malla, digamos que era una fallida, se puede corregir con terapia. Exacto. De hecho, lo ideal es que el paciente, el especialista, antes de intervenir quirúrgicamente, a esa paciente la pase por fisioterapia, piso pélvico, para yo reeducar a esa paciente, entrenarla, la operen, y posterior a la cirugía, otra vez entrenamiento muscular, para que esa paciente tenga un buen resultado, y evitemos la... ¿Qué tan lentos o ágiles son esos procesos de rehabilitación, o depende de cada paciente? Mira, me siento muy afortunada, porque las incontinencias urinales, pienso que es muy fuerte, sea en el hombre o en la mujer, los urólogos por lo general mandan 20 sesiones de terapia, he dado pacientes de alta con 5 sesiones, aunque esto es muy relativo. Yo voy en una, todos los cuerpos, ahí nos vas contando como... Sí, voy en una, voy en una, me falta un poquito más de juicio con la tarea, que ahorita nos van a explicar cuál es la tarea, porque la idea es que ustedes también puedan hacerlo en la casa. Así es. Lina Salalínea, abuela de Antonia. Lina, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Quería contarles una, una partecita de mi historia, y a ver si la doctora me puede ayudar en algo. Les cuento, yo tengo 48 años, tengo dos hijas, una de 28, otra de 23, y tengo una nieta. A mí, yo soy operada, tuve esterectomía, pero adicional a eso, sufrí un prolapso intestinal, se me volcó el intestino grueso hacia el útero, y ya me operaron, pero me mandaron unas terapias de piso pélvico, y la verdad, yo no he sentido mejoría, porque yo pues, me orino todo el tiempo. La uróloga me mandó un medicamento que se llama Mirbetrick, pero yo no noto mejoría con ese medicamento, no sé la doctora que me puede... Perdón, las terapias que te mandaron. Me mandaron 10 terapias de piso pélvico, pues yo las hice, pero la verdad, no siento mejoría, además yo soy inmunocomprometida, entonces para mí era súper dificultoso ir, porque como de todos modos tienen que hacer como un tacto con un guante y un gel, para mí es impresionante, porque cada que voy me produce infección vaginal, cada que me ponen el guante o me ponen el gel, entonces las terapias, aparte que no me sirvieron, fueron súper dolorosas y súper complicadas, porque cada que iba me daban infección vaginal, entonces ahora me estoy tomando Mirbetrick, pero no encuentro, pues no veo como que me haga nada. Ok, Lina, muchísimas gracias, Lore. Bueno, Lina, varias cosas, uno, de pronto eres alérgica látex, entonces sea látex de los guantes, entonces recomienda a tu terapeuta guantes de nitril o neopreno, para que ese polvillo no te esté alterando el pH vaginal, y no te ocasiona irritabilidad o infeccioncita, como tú dices. Dos, muchas ocasiones, aquí traje uno, hablan de terapia de piso pélvico, y la terapia de piso pélvico, lo que me manifiestan los pacientes, es que le han hecho 20, me dicen, doctora, he hecho 20 sesiones de fisioterapia y no siento mejoría, y digo, bueno, ¿y cómo son las terapias de piso pélvico? Me dicen, no, eso me ponen un electrodo en el canal vaginal, me conectan, la terapeuta se va porque hay más pacientes, y yo estoy allí conectadita, y luego, esos son 20 minutos de corriente, y eso es toda la terapia. No, por favor, a ver, señoras y señores, esto no es solamente la terapia, o sea, eso es un electrodo de corriente, mi músculo se adapta al mismo estímulo, en cuestión de 10 minutos, si yo no cambio, hago variabilidad en esto, no vamos a presentar ninguna mejoría, para mí esto es una terapia pasiva, el músculo se contrae, porque dependiendo como yo programe el equipo, usted va a sentir contracción del músculo que yo quiero, para mí más efectivo, es la activación voluntaria, en donde yo le enseño al paciente, contraiga, contraiga, si esto fuese tan efectivo, si esto es solamente la terapia, pues viviríamos llenos de electrodos, en donde un tens, o un tonificador eléctrico, pues nos raye y nos deje bien tonificados, no, eso está, eso es, van a recorrer, van a recorrer, pues estuviéramos aquí todos, con un cuerpo fit, y rayaditos, pues no, hay que hacer ejercicio, para poder, pues a propósito de las terapias, y la manera correcta de hacerlas, nos vamos a ir a la pausa, para regresar con nuestra práctica, sobre todo, porque en ella quiero incluir algo bien importante, si estamos hablando desde Prevenir, cómo educamos a nuestros hijos, para que fortalezcan su piso pélvico, Lore tiene una hija de tres años y medio, que tiene ese piso pélvico, creo que nos da tres vueltas a todos, con el piso pélvico, porque desde pequeña la han enseñado, a hacer conciencia del piso pélvico, y a ir al baño, ustedes saben ir al baño, yo no tenía ni idea, aquí la doctora me enseñó, y lo compartiremos en la práctica, al regreso. Nos vamos al corte con grandes citas, pequeñitas, esta cuando dijo Salomé, mamá estás feliz, si mi amor, porque yo siempre te voy a hacer feliz, siempre, Salomé toda la vida, a sus tres años nos regala, una de estas grandes citas pequeñitas, ya volvemos. Estás viendo, paso a paso. ¡Adiós! 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 Dilan, Emily e Isaías están en nuestro Mamarazzi de paso a paso. Volvemos a nuestra práctica para la que nos acompaña Sara, que está de nuevo con nosotros. Antes quería recordarles el concurso que tenemos ahí en Instagram para que comenten en la última publicación una grandecita pequeñita y con ella van a participar por un pase doble para el taller de disciplina positiva que estará dictando la ABC de mi familia este próximo sábado. Muy bien, quedamos en que es importante educar y nosotros como padres tenemos esa gran misión y hablando del cuidado del piso pélvico enseñarles por ejemplo la manera correcta de ir al baño y aprenderla a nosotros porque como les dije yo no tenía ni idea y hay toda una técnica para ir al baño. Que funciona igual para hombres y mujeres no solo para las niñas, para las mujeres. Lore, ¿cómo vamos al baño? Ok, entonces recomendación para la acción de orina y fecal. Desde que están chiquiticos. Desde que están pequeñitos. Lo ideal es que consigamos un banquito en donde la rodilla nos quede por encima, no a nivel, sino por encima de las crestas ilíacas de mi cadera. Los huesitos donde cargamos todo el día donde cargamos a nuestros hijos. Entonces, ¿cuál es la idea? Posición anatómica, resulta que a veces no tenemos un baño cerca, no es el baño en nuestra casa y tenemos ganas de chichí, lo que hacemos es una contracción isométrica en donde comprimos la vejiga, la altero y es una vejiga que quiere eliminar tranquila y yo la estoy destrezando con la posición que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, recomendación, compañito húmedo, lo que sea, pero posiciónese bien. Entonces, conseguimos un banquito en donde las rodillas nos queden por encima de cadera. Lo ideal, si es un niño, es decirle, amor, coloca tus manitos acá y elimina. ¿Por qué esta posición? Igual en el adulto. Porque aquí abro mi reja costal, lo que estoy haciendo es le pido al adulto, el niño no me comprende de pronto esto, pero el adulto sí, donde yo respiro y empiezo a botar mi aire. ¿Sí? ¿Por qué lo empiezo a botar? Porque el diafragma es un músculo encargado de la respiración que empieza a botarme el aire y me deja totalmente la vejiga libre, me deja, me la deja sin estrés. Entonces, mientras yo voy botando el aire, voy soltando mi orín. ¿Sí? Respiro, suelto mi orín y voy botando el aire. El diafragma va subiendo y me va sacando el aire mientras me va dejando mi vejiga tranquila que orine. Ahora, parte de fecatoria. Resulta que son estreñidos o estreñidas y lo primero que hacen es apretar. Ese recto todavía más curvo, ¿cierto? Más dificultad vas a tener para eliminar. Entonces, igual, posición adecuada. Se han escuchado que los indios realizan la deposición en esta forma, precisamente por la parte anatómica. ¿Sí? Entonces, banquito, presiona acá y lo que hago es estirar mi tronco. ¿Sí? Para poder que el bolo pase sin dificultad. Entonces, Lorena, confirma la teoría o la cantaleta de las mamás y de las esposas de que los hombres es mejor que orinen sentado. Total. Eso es lo mejor. Así es. Esa es la recomendación. Esa es más la, digamos, que la contraparte de ellos. ¿Orinas parado o sentado? Normal, parado. ¿Quién dice que normal? Hay que orinar parado. No. Perfecto. Vengamos un buen... Lore, nos queda poco tiempo. ¿Nos funciona eso? ¿No? ¿Sí? No. No. La idea era mostrarles... La conexión. Ella está conectada aquí a un aparatico. Tiene un electrodo que está puesto ahí como en su cresta ilíaca a un ladito. Y eso le va mostrando a uno un programa en el computador que no hemos podido acá sincronizar. Suele ocurrir. Lore, ¿cierto? Sí. Así es. No nos desgastemos ahí. Muchos vieron en mi publicación hay un conejito que tiene que subir una montaña pero usted lo tiene que subir con la presión de su piso pélvico. Lo mismo pasa con una rosa que se va cerrando y hasta que no se cierra usted no logra digamos que el objetivo pero igual si usted no relaja. ¿Sí? Entonces la rosa se devuelve y usted ha perdido todo su trabajo. Quería proyectarlo en el computador pero no sé qué error ocurrió. Entonces lo que realizo es una activación con mi deportista hablando de manera preventiva no hablemos del paciente que hay que corregir ya sino de manera preventiva en donde hay dos sensores en su parte perineal y hay un sensor en su cresta ilíaca. Entonces le enseño a la paciente primero que me haga un reconocimiento de su piso pélvico, ¿cierto? Vamos a enfocar acá. Vamos. Contrae y suelta. Activa piso pélvico duro duro cierro ano vagina y uretra y relajo cierro ano vagina y uretra y relajo ahora como es una deportista ella ya sabe cómo contraer le empieza a complicar la actividad. A una persona como un perno Lorena ¿cómo le podría parecer eso? ¿Una línea más bajita? Le digo contraer y la gráfica queda ahí abajo no me sube. Murió ese piso pélvico algo así. Entonces ahora una complicación es realizo una contracción esto es un isotónico contraigo relajo contraigo relajo un isométrico es contraigo y me quedo entonces ahora lo vamos a ver acá contrae duro cierro ano vagina y uretra y me quedo me quedo me quedo duro me quedo me quedo me quedo me quedo me quedo me quedo mira que empieza a bajar un poco ¿cuánto da siendo fuerza? ahora vamos a pedirle a mi deportista que haga un skipping que haga un trote rápido vamos fuerte cierro ano vagina y uretra duro cierro ano vagina y uretra cierro ano vagina y uretra fuerte 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 o sea ahí el mío estaría en el suelo por ejemplo vamos mira aquí está activo cierro ano vagina y uretra vamos más rápido más rápido fuerte 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 tiro tiro cierro ano vagina y uretra tiro de mi abdomen ombligo arriba entonces esa es la idea moni de reeducar y eso es lo que debemos hacer en la casa isotónico e isométrico pero es que todo el mundo me dice yo hago eso fácil no yo hice mil ejercicios y cuando los conecto no es tu piso pélvico apretan glúteo apretan abdomen apretan pierna apretan todo isotónico ni hizo nada ni hizo nada pues bien ahí aparecen en pantalla los números de la clínica somos Lorena va a estar dando para nuestros televidentes de paso a paso un 20% en la valoración inicial que es en en como es ortopedia del piso pélvico valoración del piso pélvico una valoración por eso para hacer la fisioterapia y para el láser el doctor Esteban que también nos está acompañando aquí fuera de cámaras que es el urólogo de la clínica va a hacer la valoración completamente gratis es decir ustedes se van a tener un diagnóstico de qué tipo de incontinencia tienen y cuál de las dos cosas pudiera ser más efectiva en cada caso a ustedes de nuevo muchas gracias por estar con nosotros por traer beneficios para los televidentes pero sobre todo por compartir conocimientos gracias por acompañarnos mañana los esperamos chau chau ya sé que pedir de cumpleaños un jueguito de eso un jueguito de eso nos vemos de paso a paso chau 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 Gracias por ver el video.